El Ministerio de Salud Pública reportó este jueves 611 nuevos contagios de COVID y notificó dos fallecimientos que elevan a 3.931 el total de muertes en el país desde el inicio de la pandemia. Con los nuevos casos ya suman 338.902 los contagiados, de los cuales 287.607 se han recuperado y 47.364 son los casos activos confirmados. De los enfermos 689 se encuentran hospitalizados con 221 en unidades de cuidados intensivos y 142 conectados a ventiladores. El boletín registra además que 1.399 trabajadores de la salud, 1.195 embarazadas y 37.281 menores de 20 años de edad han contraído el virus.